Y continuamos en Hoy Estudia y ahora llega el momento de recibir a nuestros micrófonos a Javier Carela y ese espacio verde en un día pues muy especial del medio ambiente. Oye, pues sí, es verdad. Yo creo que ya son varios los años en los que este 5 de junio venimos hablando de este Día Mundial del Medio Ambiente. A mí este día es como prioritario tener un programa de este tema porque siempre son temas muy importantes, muy ecológicos, muy del interés de todo el mundo y a mí me parece vital potenciar, anunciar y que la gente tome conciencia de este Día Mundial del Medio Ambiente para que de verdad sepamos un poco de qué va esto de estar en este planeta. En un año que además está centrado en concienciar sobre el uso del plástico. Pues sí, todos los años el Día Mundial del Medio Ambiente, aparte de que lo organiza un país anfitrión, que este año es nada menos que la India, es un país inmenso, lleno de contrastes. Además, a mí personalmente es uno de los países en los que me gustaría viajar. Pero bueno, dejemos eso y todos los años hay un país anfitrión y todos los años establecen un lema, establecen una idea general como base para tratar este Día Mundial del Medio Ambiente, no como una celebración intrascendente y sin más, sino como algo que tenga su interés y que de verdad mueva conciencias y sea algo importante. Y este año el lema viene de este tema tan importante, últimamente se ha oído mucho hablar de esto, precisamente por este Día Mundial del Medio Ambiente y por este hincapié que hacen las Naciones Unidas en este tema, y es sin contaminación por plástico. Concretamente el lema es Un planeta sin contaminación por plásticos. Y es un tema muy importante. Yo me he informado así un poquito por la mañana y la verdad es que algunos de los datos que te ofrecen son espeluznantes, ponen los pelos de punta cerca de cómo el plástico y su mal uso, porque en realidad me ha gustado el comprobar de que no se trata de repudiar el plástico así, el plástico es un bien tecnológico de primera necesidad y está bien usado, es muy interesante. Es usarlo bien. Claro, pero precisamente estamos hablando de un plástico que es el de un solo uso y es el que está propiciando una contaminación brutal a nivel planetario. Hay un dato que a mí me ha llamado especialmente la atención y es que todos los años se producen nada menos que 500.000 millones de bolsas de plástico desechable. A mí se me ha ocurrido un símil así para intentar entender qué son esto de 500.000 millones de bolsas de plástico, porque pasando de los 2 o 3 millones a todo el mundo se le mareó un poco la cabeza a mí también y entonces no tomas conciencia de lo que es. Pero bueno, tú imagínate tú que a una persona le tocarán 5 millones de euros. Imaginamos. Últimamente en el Bajo Aragón y Alcañez todos hemos imaginado que a alguien le han tocado 5 millones de euros y entonces hemos dicho, con 5 millones de euros lo que haría yo con 5 millones de euros. Pues 500.000 millones significa que si a 100.000 personas le dieran una bolsita de plástico le darían nada menos que 5 millones de bolsitas de plástico. O imagínate tú si a 100.000 personas les tocaran 5 millones de euros. Eso es más del doble de la población española. Y eso sería pues un boom, es casi impensable. Eso nos pone un poco con los pies en la tierra acerca de qué son estos 500.000 millones y de que en realidad es urgente y es prioritario el tratar de ponerle corta pisa a todo esto y de eso está la ONU ahí poniendo un poquito su rarito de arena, ¿no? El mensaje además es que es muy simple y es muy directo y como yo creo que es importante que la gente no tome conciencia de que el medio ambiente es una cosa como lejana, que tiene que ver con grandes compañías, con compañías petrolíferas, con gente muy mala que está ahí maquinando acerca de cómo fastidiar el planeta y cada vez nos estamos dando cuenta de que el medio ambiente es cosa de todos y cada uno de nosotros personalmente y el lema de este año yo creo que hace hincapié en eso y propicia el que tomemos conciencia de que con nuestro granito de arena simplemente pues con este detalle de intentar usar menos plásticos desechables todos podemos hacer mucho por el planeta. Ten en cuenta ahora mismo el día 1 de julio por fin, después de algún tipo de problema pues la normativa española se ha adaptado a la europea y va a ser preceptivo el cobro de bolsas de plástico en todos los establecimientos, ¿no? Y a mí eso me parece fabuloso, incluso algún establecimiento ya está diseñando teorías o posibilidades alternativas, el mío concretamente en Agrojardín también estamos intentando hacer algo un poco más innovador porque ya no es cobrar por estas bolsas de plástico, es intentar incluso prescindir de ellas porque yo no lo veo tan difícil. Por supuesto. Hay cosas que en un principio nos pudieron parecer bastante poco prácticas yo me acuerdo por ejemplo cuando prohibieron el tabaco en los establecimientos públicos pues mucha gente se llevaba la mano a la cabeza y decía pues tendrán que cerrar los bares y será algo terrible y yo personalmente decía, no sé, a mí me parece un poco drástico no poder fumar en un bar que es un sitio donde la gente funga yo ya no fumaba pero sin embargo no estaba del todo de acuerdo pero oye, tú, se ha comprobado que dentro de los bares y los establecimientos públicos eso es una gozada estar allí y ha sido una buena medida y yo estoy convencidísimo de esta medida de intentar prescindir de estas bolsas de plástico va a ser también pues muy muy importante ¿no? Muy importante que además todas estas cuestiones en las que todos formamos parte para poder disfrutar en definitiva del medio ambiente y nos vamos a tener que ir a conocer directamente cuáles son las plantas del día, Javier Bueno, ya desintoxicando un poquito del día mundial del medio ambiente he traído dos plantas, mira, lo primero que se me ha ido a la mano que es un girasol, que es una planta muy veraniega, muy bonita el girasol es el liantus anus que todo el mundo sabe que produce las pipas estas tan sabrosas que ahora también se emplean mucho en cocina incluso para ensaladas, ahora en muchas ensaladas hay un espolvoreo de pipas que son muy agradables y muy buenas ¿no? y este girasol es concretamente una variedad enana diseñada para dar unas pipitas un poquito pequeñas pero también para dar y adornar con una flor así muy espectacular, muy amarilla y muy veraniega y me ha parecido pues muy acertado, ya se acerca el verano pues traer esta planta de girasol Muy bien, pues muchísimas gracias Javier por una vez más acercarte a los micrófonos de Radio La Comarca en este día del medio ambiente, último mensaje para concienciar a todos nuestros oyentes, importante pues un planeta sin contaminación por plásticos poco más que añadir, buenos días Javier